¿Y cómo me responden si afuera no se escuchan? ¿Alguien me puede decir algo? Soledad Pastoruti dio un recital en Jesús María y parece que tuvo algunos problemitas con el sonido Mírenlo ustedes mismos ¿Empezamos un show de nuevo? ¿Qué pasa? Me dicen que afuera no se está escuchando ¿Y cómo me responden si afuera no se escuchan? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Está enojada? ¿Hola, hola? ¿Ahora sí? ¿Canté dos temas y no me escucharon? ¡No! Bueno, un poco raro todo esto porque ella decía que no se escuchaba afuera o sea, donde estaba el público pero al mismo tiempo parecía que la estaban escuchando así que todo muy raro lo cierto es que se la vio bastante enojada y bueno es una faceta de soledad que no conocíamos hasta ahora que no se escuchaba enojada no se escuchaba que no se escuchaba la a la la Gracias.